Muy buenas gente, hoy el viento azota fuerte. Vamos a hacer el Puch de Asarvera de 207 metros de altitud. ¡Ahí vamos! Aquí el aire ha parado un poco y vamos dándole. ¡Jesús! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Un sitio raro, ¿eh? Un sitio raro, ¿eh? Un sitio raro. Un sitio raro. Gracias por ver el video.